hola amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos a metal mundo bueno en el vídeo de hoy vamos a ver cómo soldar aluminio hemos visto en otras ocasiones cómo soldar con mig mag con soldadura de hilo pero hoy lo vamos a ver con algo que estábamos esperando desde hace mucho tiempo con soldadura tig en aluminio así que si te interesa adelante vídeo venga que arrancamos ya este vídeo quiero que sea muy cortito pero que os sirva de mucha ayuda y explicar lo máximo posible todos los materiales tenemos que tener especial cuidado y tratarlos de la mejor manera posible vamos a ver en el aluminio un cuidado está que hay que tener porque es un material muy delicado pero con un poquito de paciencia y dedicación vamos a conseguir soldar perfectamente vamos a ver los equipos vamos a hacer soldadura y vamos a ver cómo tratarlo bueno en primer lugar para soldar aluminio necesitamos un aparato de soldar que sea acdc en concreto ac corriente alterna que esto sería para soldar aluminio vale luego tenemos el tema de los tustenos yo por ejemplo aquí tengo el negro tengo el dorado y tengo el verde yo voy a utilizar el verde es el que más me guste y el que mejor me va para el aluminio este en concreto es de 2.4 de diámetro y luego tenemos la aportación lógicamente con lo que vamos a aportar tiene que ser una aportación de aluminio y el tipo de aluminio que vamos a soldar ya vamos a ver el tipo de aluminio pero para que no se me olvide y recordar las siglas de tig stusten inner gas es decir vamos a soldar con un gas inerte en este caso tenemos argot porque decía lo de los aluminios vale tenemos muchos tipos de aluminio si hay que identificarlos los más comunes pueden ser el aluminio laminado o aluminio al magnesio que esta aportación y el aluminio que nosotros tenemos es aluminio al magnesio también hay aluminio al silicio por ejemplo que son los que se utilizan para motores entonces es muy importante identificar el aluminio y aportar la varilla de aluminio adecuado ahora lo vamos a ver detenidamente pero para hacer un buen cordón de soldadura necesitamos inertizar el ambiente es decir crear como una bolsa y que no penetre el oxígeno dentro de ese baño de fusión a mí me gusta utilizar una boquilla más bien elevada es decir de 8 hacia arriba para soldar con aluminio y luego la varilla la aportación no debemos de sacarla del baño de fusión es decir la varilla siempre la tenemos que tener protegida ahora lo vamos a ir viendo cuando soldemos algo muy importante también para soldar aluminio en la masa directa es decir en la pieza que vamos a trabajar enganchar esa masa directa el aluminio a parte de la limpieza que tenemos que hacer con él lleva una capa superficial que se llama alumina me gusta poner el ejemplo que es como si fuese un caramelo tenemos un envolvente entonces ese caramelo esa capa superficial llamada alumina funde a 2500 grados con lo cual imaginaros qué barbaridad para soldar eso si la retiramos conseguimos quitarla podemos soldar a partir de 658 grados podemos utilizar acetona lija cepillo de púa de alambre etcétera vamos a verlo ya algo que quiero destacar es que hoy vamos a soldar chapa de 4 milímetros de grosor normalmente se recomienda que a partir de 8 milímetros de grosor le tenemos que dar un aporte de calor extra pero yo a mí a partir de 4 milímetros ya me gusta aportarle un calor extra esto quiere decir que podemos soldar 4 milímetros sin aportarle calor extra por supuesto podemos perfectamente pero si aportamos calor yo lo voy a hacer conocido acetileno si calentamos la pieza y la metemos aproximadamente a unos 100 grados jose que son 100 grados si no lo sabéis calcular más o menos podéis utilizar un termómetro digital un pirómetro etcétera no además son muy económico hoy en día con lo cual ponemos esa pieza a 100 grados y la soldadura cuando arranquemos a soldar vais a ver lo dulce que es mucha gente me dice jose hago el primer cordón el segundo cordón es una soldadura muy agria y a partir del tercer cordón sueldo de maravilla porque muy sencillo porque habéis calentado esta pieza la pieza ya la tenéis caliente con lo cual cuando arrancamos es muy dulce la soldadura lo que decíamos para arrancar esa alumina hay mucha gente que utiliza un cepillo de púas de alambre muy importante un cepillo de púas de alambre de acero inoxidable porque porque si no vamos a contaminar el aluminio eso es muy importante sabéis lo que pasa que el mío en concreto es muy agresivo y cuando lo lijo los rayos digamos o quito esa alumina se me quedan unas marcas muy agresivas y no me gusta me entorpece mucho el baño de fusión entonces yo personalmente porque mi cepillo de púas de alambre muy agresivo prefiero primero darle con una lija fina vale vamos a darle con una lija fina vamos a arrancar bien esa alumina muy bien y luego perfecto y luego con acetona vamos a limpiar bien ese aluminio que se nos quede lo que decíamos que se nos quede súper limpio muy bien y ahora vamos a aportarle ya calor un calor extra yo en mi caso con oxy acetileno fijaros el residuo que deja lo que habíamos dicho al principio regulando ya la máquina y arrancamos ya para soldar aluminio la vamos a poner en cuatro tiempos el amperaje vamos a probar a 100 amperios aproximadamente le vamos a dar un pre gas de un segundo vale para inertizar bien el ambiente la corriente de inicio a un 70 por ciento menos que la corriente de trabajo vale medio segundo 100 amperios lo que hemos comentado una rampa de bajada de medio segundo aproximadamente y una intensidad final de un 10% vale un poco bastante elevado para que cuando estemos soldando no se nos quede ese cráter final ese poro y hagamos una buena terminación de soldadura le vamos a dar entre 3 o 5 segundos aproximadamente y la frecuencia y el balance vamos a verlo ya tenemos que saber que con el balance vale a mayor corriente negativa mayor penetración y calentamos más la pieza y a mayor corriente positiva calentamos más el tusteno o calentamos la antorcha aporte de calor extra y arrancamos soldado fantástico le doy por bajo porque como yo utilizo oxy acetileno no me conviene darle por arriba venga con la otra cámara a ver si lo veis mejor estaba un poco caliente la pieza pero mirar veis ese poro final tenemos que intentar controlarlo vale pero fijaros qué maravilla la soldadura con aluminio las pruebas que habíamos hecho en chapa más finita vale la chapa está más convencional de aluminio bien en grosores más elevados que buenos cordones podemos hacer poco a poco iremos viéndolo en el canal y cada vez iremos potenciando lo más bueno metal munderos y metal munderas hasta aquí el vídeo de hoy espero sirva de mucha ayuda esta soldadura de aluminio en tic darle un abrazo enorme a los amigos de galagard por acercarnos esta serie de vídeos y todo lo que viene de camino y bueno como siempre cualquier duda comentario bajo en la caja de comentarios del vídeo lo vemos y lo debatimos compartir los vídeos cada vez con más gente con más metal munderos que cada vez les sirva de ayuda a más gente esta serie de vídeos y hasta el próximo vídeo que seguro que te va a gustar bye bye